Familia hoy vamos a acabar con esta barra de soporte manual y vamos a instalar los hidráulicos para el capó de nuestro Cupra, comenzamos. Pues si familia antes de nada hacer el unboxing y bueno y empezar ya con la instalación desmontando por aquí tal deciros que hay varias versiones de hidráulicos los hay más cortos los hay más largos bueno hoy os vamos a mostrar una de ellas ni mejor ni peor que funcione y punto así que vamos al lío como veis esto viene súper bien envuelto ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!